... Queríamos de manera conjunta presentar un proyecto que tiene que ser un proyecto de presente pero también un proyecto de futuro y que si me permitís es la consecución de un sueño que es un sueño compartido y que se inició hace ya varios años que la celebración del 50 aniversario ha permitido impulsar este sueño y que hoy se presenta aquí y desde luego es un sueño compartido para que no solamente haya sido una propuesta de un conjunto de personas sino que ahora a esta propuesta se vayan sumando cada vez otras personas otros miembros de la comunidad universitaria así que en el inicio hay muchísima ilusión hay mucha pasión también por este proyecto y a esta ilusión se han ido sumando y ya lo veremos después en la mesa que tenemos a continuación con las personas que son responsables de diferentes colecciones en esta universidad la cultura se manifiesta evidentemente en el patrimonio como pues es la manera que hay que conocer, respetar y conservar y en ese último punto de conservación es donde a lo mejor podemos intervenir más nosotros desde la edición de infraestructuras y lo hacemos intentando hacer las cosas bien y contando con la suerte de tener a José Antonio entre nuestro equipo colaborador y que nos enseña, nos sensibiliza y nos ayuda mucho a tomar ciertas decisiones de obra que de otro modo no dejarían de ser una obra de restauración, rehabilitación sin más sentido que el utilitario y que sin embargo José Antonio pues nos ayuda a que eso sea con una perspectiva diferente de recuperar, de conservar y de embellecer lo que tenemos a nuestro alrededor que es mucho la sensibilización y conciencia científica de la humanidad de Instagram los poderes públicos, la sociedad en general es necesaria puesto que estos bienes son herencia de todos la cultura constituye la tercera misión de la universidad y la docencia y la investigación es un deber de cada uno de nosotros fornicarla y mantenerla ¡Gracias! 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 Creo que es una universidad de las más bonitas que yo he visto y he visto muchísimas en España y en el extranjero la verdad es una universidad que por su campus ahora ya todo es rellenado también el campus de medicina pues en fin tiene un entorno privilegiado y un patrimonio que se está poniendo en manos o sea que lo más importante creo yo porque es un institucional que sus personas vivan la institución de un modo intenso y con la reunión y eso tiene muchas facetas pero una de ellas es conocer lo que es su legado y su patrimonio porque digamos siendo conscientes del patrimonio que tenemos respetándolo, cuidándolo enseñándolo con orgullo y disfrutando de él es como realmente también uno participa y siente la historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!